Macrebo exceso Ella siempre le decía Que no se agotara tarde Porque el día menos pesado Iba a tener problemas grandes Macrebo cuidado Que se mueren el veneno Porque los vivos están presos Y los bajos en el cementerio Ya está armado hasta los dientes Se volvió delincuente La ley no está gozando Porque lo llevas pendiente Macrebo cuidado Que se mueren el veneno Como andaba bien confiado En una casa un día él durmió Los barredores se le metieron Y Macrebo allí cayó Ya viste Macrebo Te moriste en el veneno Porque los vivos están presos Y los bajos en el cementerio Ya saben Que nadie es más que otro Sin cuantos y diez Porque el vivo es cuapo Cuando el cobo quiere Que tú a los vivos están presos Preciso Atego ya viste Te moriste en el veneno Se las daba descesos ¡Ay, sí! Se las daba descesos ¿Quién? Atego ya viste Se la daban el beso, se la daban el beso Se muñeca el veneno, ay más llego el beso Se muñeca el veneno, más llego el beso Se muñeca el veneno, ay se la daban el beso Suelta, se la daban el beso, ay agregó el beso Ya sabes no se andan confiados hombre, el buga los dice Porque los mismos se están presos y los guapos en el cementerio Se la daban el beso Se muñeca el veneno, se muñeca el veneno Ya sabes perico, cortado tu viejo Magrego ya viste Se muñeca el veneno, más llego el beso Se muñeca el veneno, se muñeca el veneno Se muñeca el veneno, se muñeca el veneno Se muñeca el veneno, se muñeca el veneno